Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Para los que no me conocen me presento, yo soy Ari y este es mi canal de YouTube En el video de hoy vamos a estar haciendo de todo un poco Pero sobre todo vamos a estar arreglando una cosa que dije ayer en el video Que subí, que te lo voy a estar dejando ahí abajo en la cajita de información Por si no lo has visto que lo vayas a ver No sé qué estás haciendo cuando has visto mis videos Ok, pero bueno, vamos a ver Esto dije que era para lavarse la cara Y señores, esto es para lavar las brochas No sé de dónde yo saqué que era para lavar la cara No tengo ni la más mínima remota idea de dónde yo saqué eso No sé dónde lo leí porque aquí realmente dice muy bien claro Que es para lavar las brochas Como ves, estoy lesionada porque se me partió la uña Arrente, arriba de la carne, en la sangre la tengo Pero bueno, a lo que digamos Esto es para lavar las brochas No la cara No sé a cuántos mamás les pasa Pero mi cuarto es también el de mi niño Y realmente que esto está virado al revés Porque él tiene juguetes, más juguetes y juguetes Entonces juega con todos No lo puede botar ninguno porque increíblemente Él sabe cuál es cada cual Y esto es para volvérselo Entonces vamos a estar recogiendo un poco porque ahí lo ven Cuando él ve que empieza a recoger al momento quiere venir a jugar con su juguetes Ahí lo tiene Entonces para volverse loco Entonces vamos a recoger un poco los juguetes Si me deja ¿Por qué tengo dos ventiladores? Más el de techo Más el aire acondicionado Les explico Yo desde niña no puedo dormir si no es con el ruido del ventilador Mi hijo Obviamente salto también a dormir con el ruido del ventilador Si no es con el ruido del ventilador No me duermo Literalmente También Yo después de la cesárea Porque yo fui cesárea Yo me quedé Yo tuve un problema después que salí de la cesárea Que yo Perdí toda la temperatura del cuerpo Y no me puse para nada bien Y yo se de paso Y entonces después de eso Mi cuerpo Como que mi organismo Como que tiene mucho por dentro Mucho calor A veces tengo mucho frío Es como Como dice mi mamá Una menopausia temprana Pero no es una menopausia Sino que es producto A lo que pasé Después de mi cesárea No sé si a alguien más les ha pasado Si les ha pasado Déjenme en los comentarios Pero realmente No es para nada agradable Como me vi No recuerdo nada De ese momento No recuerdo nada No sé ni siquiera Donde estaba mi bebé Solamente sé que estaba en la habitación Mi mamá Y una enfermera Después al otro día Me dijeron que no Que la habitación estaba llena de gente De momento se llenaron de médicos No recuerdo nada realmente Solamente que estaba mi mamá Y una enfermera No recuerdo más nada Y que la enfermera Me preguntaba Que si yo tenía frío Y yo le decía Que no es lo único Que me acuerdo Y ella Y sí Me recuerdo Que me pusieron Muchas colchas calientes Y entonces Después de eso Como un mes Que ya estaba en mi casa Empecé a temblar Pero no sentía Que estaba temblando No sentía frío Y fue producto De toda esa historia Y entonces Por eso es que Siempre tengo ventiladores Aparte del ruidito Aparte del ruidito Es porque No me alcanza Como digo yo Con el aire acondicionado Ni con el ventilador de arriba Entonces por eso Tengo dos ventiladores Aparte de que Aquí hace muchísimo 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 frío Hoy Hoy está en 25 Fahrenheit Así que Pero para mí Es como si esto fuera Pleno verano Porque me encanta el frío El otro día Cambié Toda la sala Este Este Estaba para allá Y este Estaba aquí Entonces el grande Lo puse de frente Al televisor Bajé de la chimenea Miren las galletas Por donde andan Y este Lo puse allí Medio esquina Con mi malanguita Las colchas por allá Porque ustedes saben Que aquí hace mucho frío Y Mis maticas Porque Como está El tiempo Realmente Que no las puedo tener Afuera Ustedes saben Que mi apartamento Es chiquitico Es de dos cuartos Con dos baños Pero es bien chiquitico Y Así Es como Me quedó La sala Bajé la chimenea Para el garaje Porque tenía ganas De tener La mesita aquí Porque esa mesita Me encanta El arbolito Lo puse Para allá Para la esquina Mira donde está La escalita De mi mamá Que él la entra La saca para acá afuera Y él se siente ahí Como si eso fuera un banquito Y Decoré la mesa Para crisma Así Esta vajilla Me la regaló mi mamá Que es de crisma Es de losa Y cada Cada plato Este es de la bolito Trae los tres platicos Aqueles de Del hombre de nieve Por allá está santa Estos son los renos Cada Y los cubiertos Con su servilleta Y el centro de mesa Lo inventé yo Ustedes saben que yo Hago Hago maravillas Con pocas cosas Entonces Lo decoré así No es la gran cosa No es muy Costoso Pero Está hecho con mucho amor Que es lo que importa Entonces Ese día Fui A esa tienda Donde compré Donde mi mamá me compró La vajilla Que fue uno de los regalos De crisma Porque yo estaba loca Por una vajilla De crisma Pero que fuera de losa No porque yo Los otros años Los he decorado Pero con los Que son desechables Entonces Encontré Encontramos esta En su caja y todo Nunca la habían usado Increíblemente Aquí cerca de mi casa Hay un mall Que es de De antigüedades En ese mall Tú te puedes encontrar Todo Cualquier 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 cantidad de cosas Miren Este elefante Es hecho a mano Y es de ébano Este fue el regalo De mi hermana Por mi cumpleaños Está hecho a mano Y es de ébano Y lo encontramos Ella sabía que a mí me gustaba Porque fuimos un día juntas Y casualmente lo vimos Y Ella lo escondió Y fue Y lo compró En ese mall Un día voy a hacerles un video Déjenme en los comentarios Si quieren que se los haga Todo No es un mall Como estamos acostumbrados A ver aquí Que hay muchas tiendas Y mucha gente No, no Eso es Como digo yo Es una sola tienda Pero tiene muchas secciones Yo pienso que se los rentan A las personas Para que las personas Vendan Todas sus antigüedades O todas las cosas Que ellos tengan En vez de ser un Un yardacel Se ponen ahí Y lo venden Hay muchas cosas Que si son antiques Que valen muchísimo 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 Hay Yo Ustedes saben que soy fanática De los elefantes Hay unos elefantes Que yo hace tiempo que fui Y todavía están Le dije a mi mamá Que estaban esperando por mí Son unos elefantes Son dorados Yo pienso que sean de bronce Porque pensan Que es una tonelada Son enormes Los elefantes Son Son Bien grandes Son tres Pero cada elefante Vale Son como Sesenta o setenta dólares Cada elefante ¿Por qué? Porque son antiques Y Los antiques Ustedes saben que cuestan Pero no se preocupen Que esos elefantes Vienen para mi colección Se los digo Y se los repito Y no es madraga mía Aquí estaremos Entonces en ese mismo mall Hay cosas Hay juguetes para niños De hecho Había Hay Un Un caballito De los que se muecen Que son viejos 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 Ok Ahí habían como dos Pero como son antiques Son carísimos Y si yo le compro eso A mi hijo Mi hijo En vez de montarse Lo que posiblemente Me desame el caballo en cuatro Eso es más que lógico Entonces le encontré Este juguete Que yo estaba loca Por un juguete De estos para él Porque a él Le encantan Le encantan Ahí está Dando su buen Bateo Abre los pies Títico Abre los pies Entonces le encontré Ese juego Que yo estaba loca Por un juego De esos para él Y se lo encontré A las mamis Que me ven Realmente Si lo ven En Amazon Yo los he visto No son de ese tamaño Pero Son Son bien buenos Su abuela La mamá de mi esposo Le compró Uno Que es una caja Que trae Otro jueguito Aparte de esos Que son de model Y realmente No pensé Que le fuera A gustar Tanto Le encanta Se sube En la cama Literalmente Con ese juguete A jugar No pensé Que le fuera A gustar Tanto Y son juegos Juegos didácticos Son juegos Que le van Desarrollando Las habilidades Y por eso Son tan importantes Hola mis amores Y hasta aquí El video de hoy No les voy a hacer El maquillaje Con las sombras Que me hayan La bolsilla Porque el video Sería mucho más largo Y un poco más canzón Entonces decidí Solamente dejarles Este videito Y ya Hacerle un video Solamente De cómo me funcionaron Y cómo Sentí Las sombras Que me hayan En la bolsilla Y otra de las cositas Por las que Decidí no hacer el video Es porque Me demoré Porque estaba Recibiendo mi regalo Que me hizo mi mamá Miren qué cosa Más bella Mis regalos De Krisma Uno de ellos Y por eso Me demoré Un poquito más también Entonces Ya hasta aquí Vamos a llegar Con este video de hoy Si te gustó Darle like Y si no te has suscrito Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subo Un videito nuevo Y estés al tanto De cada cosita que subo Muchos besitos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!